Tu suegra Tu suegra Tu suegra Tu suegra Tu suegra No, todo mal, tu hombre es la suegra Oh fuck Oh shit Oh No, ya vi lo que agarraste Cabrón Ya vi lo que agarraste Ya lo vi cabrón Wey lo peor es que Wey lo peor es que el Kankrat Wey me mató con la escopeta de suerte Wey No se Ahí va, ahora Alan contra rifles Combate de daño, pum Y este random 1x1 sin camisa 1x1 sin Ah que era Ostia Uy se lo llevaba Ay Seguro haber matado a Alan si no fuera por ese cobre Yo que te lo digo Ya, lo sabía Es que era un plan wey Todo era un perfecto plan para que los dos cayeran Pero porque todo es contra mi Pobre AIFO Oh dios No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y ¿Y quién es un jurador? Ay wey no le di nada a Alan Ay wey no le di nada a Alan Me cago en el vendedor No, no tiras tan malo Que tiro tan mierda Andada de vida Ay wey este hombre Más giros no se podían dar en este mundo Oigan si, si van cayendo Verán a Mobus culto Si, hay a Mobus en este mapa ¿Pero por qué? ¿Quién hizo eso? Te voy a matar Yo, yo Te voy a matar Ay mirenme soy Alan, no me gusta la diversión Soy lindana y amo la diversión No Mira Fortnite es como jugar osu Tienes como ver el ratón como un puto enfermo para poder matar Lo siento Está ahí al lado Allá al lado de donde te maté Allí Allí al lado Allí al lado Oh me va a matar Me va a matar Aaaaaahhh I'm killing No 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 Pues al final no va a venir deberes wey Deberes 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 Si lo mató Si lo mató Si lo mató Si no Me cago en la... ¡Pepep 90! Ay por manito No me robó la kill de Lycox ¡Pero vente a tu mamá! Tu hija ¡Arraba! No wey no marica No me mató como a 4 wey Me robó la kill de Lycox Le robé toda la vida de Lycox Pero si yo estaba fuerte, ¿cómo me voy a robar quien es muerto? Ay, wey. 28. 28 en la cabeza, wey, de este hombre. 28, wey. ¡Uy! Tremendo tiro, se comió la ala, wey. Te voy a doxear. ¡Nooo! Te voy a doxear. ¡Nooo! Me voy a doxear. ¡Vamos! Escucho gente aquí, no sé dónde están. Ok, ahí te dije. ¡Ay! ¡Whaaaat! ¡Mato, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Fue demasiado, wey. Es que fue demasiado, mucha gente, wey. Fue demasiado. ¡Concha! Nunca es suficiente. Rocket Jump. ¡No! ¡Nooo! 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 ¡Hostia! ¡Pum! ¡No! ¡Aaaaaaah! Voy a aprovecharme de esa situación para robar tu puta. ¡Nooo! 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 ¡Hijo de la... ¡Hijo de la puta! ¡Hijo de la puta, Alan! ¡Que hijo de la puta! ¡No! ¡Pengame! ¡Pengame! ¡Que hijo de la puta del chipote, Alan! ¡Que hijo de la puta! ¡Que hijo de la puta, cabrón! Ese iPhone no deja de miarme. ¡Que hijo de la puta, Alan! ¡Que hijo de la puta! ¡Que la puta, el cerro! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Comiendo, Alan! ¡En serio! ¡¿Cómo, wey?! ¡Que cabrito, que cabrito! ¡Le agarré al menor al aquí! ¡Alquito! ¡Ay, pups! ¡Es que ahí tenía 40 personas en contra mí! ¡¿What?! ¡Mira, atrévete! ¡Atrévese! ¡Pero, espera de sniper! ¡Pero, espera de sniper! ¡No! ¡Pero, espera de sniper! ¡No! ¡Pero, espera de sniper! ¡No, canta, man! ¡Ay! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Lo siento, señorito! ¡No! ¡Me cae mal, Alan! ¡Me cae mal, Alan! ¡No! ¡No! ¡Estaba como a 15, mira! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estabas jodido! ¡Estabas muy jodido, Alan! ¡Ahí va! ¡Estabas re jodidísimo, Alan! ¡Tú también! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que te rompo la peja! ¡No, no, no! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era bait! ¡Era bait! ¡Era bait! ¡Era bait! ¡Era bait! ¡A la m... ¡No, Alan! ¡No! ¡Uy, amigo! ¡Oh! ¡Hijo de la pu... ¡De la puta, wey! ¡De la puta! ¡De la puta! ¡Hijo de la puta! ¡De la puta, el perro! ¡De ahí a la mogos! ¡Fuck you! ¡Concha del mono! Increíble ¡Nada! 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 ¡Es que, Alan! ¡Esto siempre termina pasando! ¡Esto es jugar competitivo! ¡No, wey! ¡Es que, esto siempre termina pasando! ¡Alan me presenta a la gente! ¡Y Alan! ¡Me dice! ¡No sé si te vas a entender con ellos! ¡Y luego! ¡A la media hora! ¡Estamos insultándonos! ¡O matándonos! ¡Nada! ¡Esto pasa! ¡Es un flash, wey! ¡Es un flash, wey! Ese iPox no deja de mirarme ¡Sí! ¡No, wey! ¡Es que yo con el cañón de riel le hice una viola! ¡Sí, literal! ¡Y Alan, wey! ¡Uy, a ver! ¡Uy, Alan! ¡Oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Marce, marce, marce, marce! ¡Muestra tu culo! ¡Muestra tu culo aquí, wey! ¡Muestra tu culo de lagarto, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Jajaja! ¡Uy, marce! ¡No! ¡Fuck you! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡No, no, no! ¡Adiós el culo de tu madre! ¡Ven aquí! ¡Adiós! ¡No! ¡Hola! ¡Adiós! ¡No, Alan! ¡Alan, no, no, no! ¡Somos amigos, no! ¡Somos amigos, ¿verdad? ¡Somos amigos! ¡Sí, somos amigos! ¡Me cago en el plaputa, wey! ¡Qué bojo! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Cómo coño sigo, mi bobo! ¡Mierro sin balas, tú! ¡Oh! 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 Hija de la po- Alan, quédate quieto, te quiero sniper. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no puedo construir más, coño! ¡Que chidivo! ¡Sí! ¿Dónde estás tú? Estoy al lado tuyo, estoy en el Among Us, en el meterito. ¿Dónde, coño? ¡Ay al lado! ¿Y al meterito? ¿A la derecha? No, de, izquierda. Es de, en el meterito. ¿Dónde está la Among Us? ¡Ah, ya lo vi! Ya lo tumbaron. ¿Dónde está la monga? ¡Ah, fuck! Me encontré tu raíz de construcción, Iván Ay, fuck Ay, me caigo No, me caigo Alan, puta madre No me dispares, Alan Puta madre, Alan Atrás ¡No! ¡Alan, lo siento! ¡Ay, hijo de puta! ¡Yo le di a Alan! ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué shot de arco! ¡En Madrid! ¡Navidad, Alan! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Ah! Sí, qué bien, porque lo maté un disparo ¡Ah, no! ¡Hola, Alan! ¡Llegó Dami! ¡Oh! ¡Ahí la concha del puto mano! ¡Ay! ¡Come huevos! ¡Come huevos ahí, fuck! Oye, 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 llegó Dami ¿Y llegó Dami? ¿Qué? ¿Qué? Ese Daverus no deja de mirarme ¡Oh, man! ¡Oh, man! Noo ¿Hzeug! ¡Cuido Jal ¡Vamos! ¿Vamos! ¿Vamos! ¡No! has